En esta pantalla irán apareciendo algunas palabras e imágenes y quiero que me digas lo primero que se te venga a la mente. Clásico. Campeones morros. Nos rompiendo mejor, la verdad. Es un movimiento muy padre. Creo que te da el poder de desenvolverte, de expresar todo lo que piensas y también, por qué no, también pedir lo que necesitas como ciudadano. Muy bien, ahora vamos con otras imágenes. ¿Estás listo? ¿Lista? Ay, qué asco. Fuera. No es cuestionable. Es... Ojalá que lo vieran de la manera en la cual puedan tomarlo en cuenta. Evolución. Esperanza. Me gustaría escuchar brevemente qué deseas para el futuro de México. ¿Cómo te gustaría que fuera? Deseo que todos y todas seamos felices, triunfemos, tengamos éxito, vivamos sin miedo, con seguridad, con salud, con muchas oportunidades para todos, todas y todes. Que tuviera, en mi caso, una inclusión de personas con discapacidad real. Movimiento Ciudadano.